Esto que vas a ocupar, hay muchos esqueletos en el clóset de Vergara, ¿no? Hay muchos... Muy volátil. Sí, esa parte no te intimide esto de que es muy poco el tiempo que dura un director deportivo. No, porque realmente, y en el caso también de los entrenadores, habría que analizar por qué se fueron. Realmente es así, habría que analizar por qué se fueron, qué motivos, qué se les encargó y si cumplieron o no cumplieron. O en el tema de ser impecable en tu comportamiento y en tu actuar, habría que ver si lo cumplieron como debes de cumplirlo. Entonces, yo no, realmente yo no pierdo el tiempo, no me interesa saber por qué se fueron los anteriores directores deportivos o si pasaron 15, pasaron 20 o pasó uno. No hay tiempo. Para mí, a partir de hoy, yo ya estoy pensando en los objetivos que vienen, hay mucho que hacer, no hay tiempo que perder.